Hola amigos, ¿cómo están? Muy, muy buenas noches. Antes de comenzar este video, quiero darles la bienvenida a mi canal, al diario de Lizzy. Y si me estás visitando por primera vez, me presento, mi nombre es Lizzy. Así es, como el nombre de mi canal es Diario de Lizzy, Lizzy es mi nombre. Vengo aquí trayéndoles una nueva historia para mi canal, ya que les tengo un video pendiente, de las cuales les había mencionado, mi cumpleaños se estaba acercando, bueno, ahorita ya pasó. En sí, mi cumpleaños fue un 19 de diciembre y lamentablemente cayó un día de semana. Pues, ¿qué podía ser? Pero en el trabajo me recibieron de verdad con un desayuno cumpleañeros, que estuvo delicioso. No grabé nada de eso porque fue algo privado, que fue de un momento a otro. Pero sí tengo un pequeño video donde me cantaron mi happy birthday to you. Además también el video donde me fui a karaoke con algunos amigos. Eso también les había mencionado en el video anterior. Si nos llegamos a ir, lamentablemente no nos pudimos quedar hasta muy tarde, porque como era un día de semana, al día siguiente tocaba ir a trabajar. Así que ni modo, solamente nos quedamos hasta las 10 de la noche y de ahí cada uno a su casa. Pero la verdad sí que estuvo muy divertido donde soltamos hartos gallos, pero no los voy a contar mucho porque ustedes van a poder apreciarlo en el video. Adiós. Ah, está con ganas de bailar. Hablar ya. Atom catalog完 el video. Veo. Yüííííí. Si. Ahí ya viste más. Veo. Veo. Sobre tu boca y si no le desayas Encerrarte tu piel sin poder tocarla Por amarte así Por amarte así Vocación Que la música ni techo ni comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tomar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Y que dice que te quiera un beso Y cuando darán los que salen Amor Acuérdate, hermano, el canto Y con un buen grito Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Alice Happy birthday Tuyo Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días En estos momentos me encuentro aquí en Ventanilla Recién son las 10 y media de la mañana Hace una hora recién que me levanté Y el día de hoy tenemos planeado Armar el arbolito navideño Ya que estamos a diciembre Y ya estamos a muy pocas horas Y ya estamos a muy pocas horas o días Para que ya sea Navidad Ahorita estoy acompañada de mi sobrinito El último Gailito, mi amorcito Él es el último de mis sobrinitos Y bueno, él siempre me está siguiendo por todos lados ¿No, mi amor? Sí Y bueno, chicos Este Ya el plan de hoy es más que todo Armar el arbolito Adornar Porque en estos momentos todavía no está nada, nada Adornado Con ninguno Este Temáticos de Navidad O sea, los adornos navideños Ya deberían estar colocados Pero aún no están Porque el tiempo es como que complica un poquito Entonces ya es Como estamos domingo Vamos a dejar adornado Acá vamos de ir a buscar una caja que tenemos en almacén Y hemos encontrado bastantes juguetes y adornos navideños Y acá tenemos el arbolito que vamos a armar Mis sobrinos están alocados por haber visto todos estos juguetitos Tenemos varias cositas A ver, Coralía ¿Qué es lo que encontraste? A ver Ah, el tablerito en la Feliz Navidad Bueno, tres tableritos que nos sobraron Ay, qué bonito Yo quiero esto para el departamento Esto es para ti, pero se tiene que limpiar Uno para el departamento y uno para la casa Sí, esto de acá nosotros el año pasado participamos en una feria navideña Y esto es todo lo que nos ha sobrado del año pasado Juguetitos Juguetitos, adornos navideños Y la verdad es que lo habíamos dejado olvidado Pensamos que no nos había sobrado bastante Pero sí varias cositas Y lo que vamos a hacer es despolvar Mi amor Salúdame Mira esa cara Ni siquiera te has peinado Hay varias cositas Vamos a ver qué vamos a hacer con ello Posiblemente regalemos a otros niños Que no tengan juguetes Mira, hay varias cositas para niñitas Coisa, la verdad es que la verdad es que lo habíamos de hacer es un fin de língua No, 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 no No, 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 no Bueno, así por el momento está quedando el arbolito De acá todavía nos falta comprar un poco más de adornos Y así que vamos a aprovechar, no hay mucho sol afuera Vamos a ir al parquecito con mis sobrinos Y con este perrito que está muy traviesa, dulce Está grandotota Miren el jardín de mi mamá Está muy bonito, ha floreado varias plantas Varias florcitas que están muy bonitas Acabamos de llegar a un nuevo parque donde han inaugurado hace poco Creo que recién el día de ayer han inaugurado Y así que hemos venido acá con dulce que pasé Dulce, vámonos Y mis sobrinos están por ahí abajo Este es como un mini estadio Para que puedan jugar, presentarse, algo Esta parte del frente es la renique Todavía están implementando varias cositas Así que es por eso que todavía se ve áreas donde hay pura arena Desoladas Y por acá es la montaña Muy bonita la pista Acá también hay espacios para las personas discapacitadas Y bueno, en esta otra zona Ya mientras los niños juegan por allá O sea, por este lado Voy a ir a ver más adelante a ver qué tal está Mira estas banquitas Qué gracioso como le han hecho El diseño está muy bonito ¡Suscríbete al canal! Miren nuestro abuelito ya en sí está todo culminado Adornado Y también ya le pusieron la estrellita color fucsia con plateado Según la decoración que se encuentra en estos momentos Y por el momento han puesto algunos regalitos No hemos comprado el tapetito del arbolito Nosotros teníamos Solo que no recordamos dónde lo guardamos Así que ni modo Y acá tenemos lucecitas color fucsia De las cuales voy a colocar alrededor del arbolito Para que en la noche ya se vea mucho más bonito Mientras tanto, aquí vamos a jugar con mis sobrinitos Soy una capa Como han podido ver, hice varias cositas Armando el arbolito, sacando algunas cositas Envolviendo regalos para los sobrinos Y también aproveché en sacar a mi perrita dulce De las cuales yo no lo pasé en sí Si no, ella me pasó a mí Porque está grandotota Solamente tiene 5 meses Y ya está muy grande Nosotros normalmente estamos acostumbrados A tener perros pequeños Medianos Más no grandes Pero esta perrita Sí que nos salió muy grande Y sobre todo traviesa Yo sé que este es un video corto No es tan tan grande Además, les vengo a traer un pequeño adelanto Del siguiente video ¿Ves? Para que vean que estoy productiva Estoy haciendo los videos Y no dejarles abandonados por mucho tiempo Es un pequeño avance De las cosas que también estuve haciendo Y ya pasó Navidad Pero les voy a dejar ese pequeño adelanto Para que ustedes vean Qué es lo que viene en el siguiente video Así que yo me voy despidiendo Espero les haya gustado bastante este video Y sobre todo invitarte A que te puedas suscribir en mi canal En el botoncito de acá abajito Que aparece Que dice suscribirse Bueno chicos Nos estamos viendo en la siguiente historia Para mi diario Y aquí viene el adelanto Y así quedó el arbolito navideño Y este de acá se lo va a poner En piedras Y acá estamos viendo El horno hecho de piedras De mi papá ¡Salud! ¡Feliz Navidad! Ya, vamos a entregar los regalitos A los babies Mira, zapatitos ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos!